El presidente de la República, Nayib Bukele, ha sostenido este domingo una reunión con el Gabinete de Seguridad Pública conformado por el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el fiscal general, Rodolfo Delgado. Desde sus plataformas en redes sociales, el presidente Bukele señaló que la reunión obedece a trazar ejes de acción para contrarrestar cualquier intento de reagrupación que puedan impulsar las bandillas, tal y como comenzaba a ocurrir en el sector de Nueva Concepción, en Chalatenango, este domingo, en reunión con el Gabinete de Seguridad. Aunque estamos ganando decisivamente la guerra contra bandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción, señaló Bukele. Actualmente, las estrategias implementadas por el gobierno del presidente Bukele, como el Plan Control Territorial o el aún vigente régimen de excepción, han dado como resultado la captura de más de 68 mil miembros de bandillas y el registro de más de 365 días con cero homicidios en El Salvador en los últimos tres años. Esto es Nación TV